Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, seguidores y comunidad de este canal? Les saluda Anil Eduardo Romero, muchas gracias por darse una vuelta en estos lares del oriente de la Ciudad de México. Y es para compartirles en esta ocasión la edición doble disco compacto de Back in the World Live de Paul McCartney. Allí claramente indica que incluye 36 grandes clásicos temas de McCartney y los Beatles, además de que incluye un folleto de 32 páginas, un folleto de colección. Ya había yo hecho esta grabación y me resulta muy curioso creer que uno tiene memoria de muy largo plazo, la verdad es que no es así. Este es un discazo, este es un conciertazo, esta gira, o en esta gira mejor dicho McCartney, traía una gran imagen, un gran equipo, un gran grupo. Se estrenaba el grupo, que ya lo ha acompañado por casi 19 años, si no es que más, porque incluso formaron parte de la grabación del álbum Driving Rain, un álbum que me gusta, que son pocas las que podría yo descartar como canciones de relleno, pero es un álbum que me gusta. Esta gira llegó a México, se conoció como Driving Mexico, válgase la expresión, pero bueno, sé sin de inglés. McCartney dio tres conciertos, el 2, el 3 y el 5 de noviembre del año 2002. Tres canciones de algunas de esas fechas forman parte de este compilado, porque la mayoría de las canciones son de Estados Unidos y creo que una más de Japón. Si no me equivoco es Calico Sky, y de aquí de México, según lo que está guardado en Wikipedia y en alguna otra página, resulta ser que de México se tomaron las canciones Michelle, She's Living Home y Hey Jude. Hey Jude, caray, cómo no se te va a enchinar el cuero cuando McCartney menciona tu ciudad, tu país. Creo que ninguna otra de estas canciones de este compacto, quiero decir, menciona alguna otra ciudad. Es increíble, aquí McCartney, ya lo dije, está en buena forma, tiene una gran voz, es increíble, simple y sencillamente. Los conciertos de México, lo que recuerdo es que fui con mis hermanos, con mis hijos, estoy seguro que con mi papá, ya nada más pudimos ir nosotros a las dos primeras fechas, a las del 2 y 3 de noviembre. A la tercera, imposible, era demasiado dinero. Y nos la pasamos bien, casi todos los temas fueron novedosos para esa gira, incluyendo desde luego los homenajes a John Lennon con Here Today is Something. Bien, vuelvo a decirlo, estoy seguro que estas fueron las canciones o esta fue la fecha o esta gira en la que incluyó por fin canciones en homenaje a ellos dos. Y la selección, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy interesante. Incluye, por ejemplo, Getting Better, incluye tres canciones de Driving Rain, que es Lonely Road, Driving Rain y Your Love in Flame. Son buenas canciones. Y luego, en este pequeño, digamos, set, él toca solito para el público. Ahorita no recuerdo desde cuál, pero... Modern Nature's Sun, Carry That Way, The Fool on the Hill, Here Today is Something. Son canciones que él toca para estar como en contacto con el público. Muy, muy bonita la selección realmente de ese concierto. Les muestro, este es el disco compacto 2, que nos muestra la América, el continente americano. El diseño es un mapa. Y si no lo he mencionado, esto es... Vamos a ver si la iluminación nos lo permite. En realidad es una producción MPL Capital y Parlafon. Allí tienen los logotipos. Tenemos la fortuna, y lo digo así, por defender el formato, de que esta edición no existe en disco vinil, vinilo, vinyl. Este es el disco 1, es la Europa. Y siento que está incorrecto, porque faltó aquí, por ejemplo, Japón. Disco 1. Muy bonito el diseño, ¿eh? Está bien hecho. Mi hermano Alfonso pagó por él, por este disco, en la cadena Mixo. Ya lo he dicho, es la cadena preponderante. Bueno, todavía se defiende. Lo compró el 29 de junio del 2003. Allí lo tienen. Pagó por este disco. 423 pesos por 90 centavos. En dólares, al tipo de cambio de aquel año, no lo sé. Pero al día de hoy, costaría esto, en ninguna proporción, mejor dicho, 20, 21 dólares. Lo cual, para la época, en el 2003, este era un disco caro. El folleto, se los comparto. Y... Así va, se los voy a compartir. ¿Quién no recuerda la entrada? Con la sombra, con la imagen. De Paul McCartney y su bajo. Aquí dice, let the party begin. Ah, no es cierto. Acá, un mexicano, en alguno de sus conciertes, le escribió a Paul McCartney. ¿Están listos para oír al público más ruidoso del mundo? La verdad es que así es. México se... Destaca. Por ser... Muy vitemaniaco. Y muy gritones. Somos mil gritones, sinceramente. Mira, ahí tienen los camiones de la gira. Aquí McCartney, ¿qué tendría? 60 años, ¿no? Ya lo dije, estaba en buena forma. Se veía como un hombre de 60 años. Aquí tienen el ritual antes de salir a tocar. Por desgracia, y si algún día McCartney se atreve a reeditar este disco, muy probablemente la foto de aquí arriba. Cuando está con su ex esposa, Heather Mills, la elimine, quizá. Y creo que aquí ya habían coqueteado con el Cirque du Soleil. Y precisamente esta presentación teatral es de la producción del Circo del Sol. Y efectivamente, como dice allí la leyenda en inglés, este tour es magia, magia pura, magia verdadera. Unos textitos de los recuerdos que tiene Paul, o que tuvo Paul acerca de esta gira. Y así se van con los demás integrantes. Estos músicos se hicieron viejos con McCartney, ¿no? Aquí tienen al gran Abe Laburiel. Pariente, sobrino, no sé exactamente de qué de Johnny Laburiel. Pero, pues es una... La familia Laburiel es una familia de músicos. Y de actrices o de actores. Rusty Anderson y sus recuerdos. Estoy seguro que en el DVD de esta gira, él dice que le comentó a Paul que soñó con él y que creía que iban a ir a ver a los Beatles, algo así. Paul Weeks Weekends. Ya, forma parte de Paul prácticamente desde el año 89. Es un gran músico, un gran pianista. Aquí ya lo dije, Abe Laburiel Jr. que es el que actualmente, bueno, al que le daba soporte a la voz de McCartney en el fondo, ¿no? Porque McCartney actualmente ya perdió, ya perdió su voz. Nada más normal para un hombre que ha cantado por más de 60 años. Brian Ray, un músico que también tiene sus proyectos individuales y que tiene buenas canciones. Hasta eso, síganlo en Facebook o en YouTube. Y es una leyenda muy precisa, esta de He's driving them wild again. Exactamente. Que forma parte de una... Están parafraseando una de las canciones de McCartney, ¿no? De su álbum. Driving Rain. Muy bonito el folleto. Grandes fotografías. Insisto, ¿cómo no recordar esta gira? Si fui con mis hijos, con mi esposa. Es memorable. No estoy seguro de que hayamos comprado memorabilia ni nada de eso. Quizá no es tan emotiva como la de 1993, la primera vez que vino McCartney a México. Pero el simple hecho de estar presentes en este concierto con tus hijos de 8 y 9 años hace que este concierto sea memorable. Es un muy buen folleto, muy bonito. Lástima que en ninguna parte indican de qué ciudad son las grabaciones de cada una de estas canciones. Pero ya lo mencioné. Michelle, del disco 2. She's Living Home. Y Hey Jude, por lo menos en algunos portales informativos, indican que son de México. De por sí, Hey Jude es de México. Lo menciona él, y vuelvo a decir. Se te enchina la piel, te emocionas. Vuelves a estar presente en el momento. Es increíble como la música nos transporta. Gracias, McCartney, en ese sentido. Lo digo así para que no crean que uno no respeta al artista. Claro que lo respeto. Lo que quizás no respete es que, dada su vejez, está haciendo cosas que no son tan brillantes. Eso no quiere decir que sean ni malas ni buenas. Simplemente no son brillantes. Y eso es lo malo de la vejez. Es una de las más tremendas dictaduras de la vida. Se nos acaba el brillo, no el talento. Y eso es lo que está pasando con McCartney actualmente. Bueno, eso ya es una reflexión muy personal. Estimados, pues miren, este es la revisión para el doble disco compacto Back in the World Live de Paul McCartney. Vale la pena, 100%. Si eres mexicano, mucho más. Estimados, hasta aquí el video. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Lo comentas, lo compartes, te suscribes, pero también prendes la campanita. Que no te pase lo mismo que a Benito Budoque. ¡Ay, olvidé la campana! Sí, que no se te olvide. Y es para que tú puedas recibir todas las notificaciones. Siempre y cuando prendas todas de cuando se suba un nuevo video, imagen, encuesta, colectivo, convocatoria e historia de este canal. Soy Neil Eduardo Romero. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan mucho. Les mando un fuerte abrazo fraternal, fraterno. Y hasta pronto. Chao. You're going to get better in the end. Chao. 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 Gracias por ver el video.